Revoca el Tribunal Electoral del Estado una resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, derivado de un procedimiento especial sancionador, en el que se impuso una sanción a José Rosa Saizpuro Torres, entonces candidato de la coalición PAN-PRD, por actos anticipados de campaña, pues de acuerdo con la resolución de la autoridad electoral, no se acreditaron los elementos para considerar que se cometieron tales hechas. Tres asuntos, dos juicios electorales y un juicio ciudadano. En el primero de ellos se determinó revocar una resolución tomada por el Consejo General del Instituto Electoral Local en un procedimiento especial sancionador relativo a conductas inherentes a actos anticipados de campaña imputados a José Rosa Saizpuro Torres. Se determinó por unanimidad de la sala colegiada que no se acreditaban los elementos para considerar que se habían cometido tales actos anticipados de campaña derivadas de una entrevista que dio al grupo Garza Limón. No se acreditó el elemento subjetivo, se ponderó la libertad de expresión en este caso porque se trataba de manifestaciones muy generales que no tendían a posicionar personalmente al entonces aspirante, ni mucho menos a difundir una plataforma electoral. Reportó para HP, Erika Uribe.